La apertura de las embajadas es una noticia de que el proceso avanza y de que la mecánica diplomática se está poniendo en marcha, pero no tiene más que un sentido de noticia espectacular, sí, pero en el fondo no es sino la prosecución de aquella noticia que ya nos habían dado el año pasado. Ahora, lo que hay que ver, y ese es el asunto de fondo, es en qué afecta, en qué beneficia, en qué ayuda todo esto al pueblo cubano. Cuba es una dictadura, es la dictadura totalitaria más antigua que hay en el hemisferio, está gobernada por un grupo de personas que han concentrado todo el poder, está en la lista de violación de los derechos humanos, en la propia lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de todos los organismos serios que emiten opinión sobre el particular, allí hay presos políticos, el exilio cubano se puede contar por millones y se espera que esta medida política, administrativa que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos junto con los gobernantes castristas puedan ayudar a que estas cosas cambien y esa es la esperanza. Ahora, como usted sabe, lo último que se pierde es la esperanza. Vivo Play, realmente te conecta.